Nos hace favor de acompañarnos en el estudio Jerkin Beatriz Cámez Zapodaca, jefa de unidad de vinculación ciudadana y escolar de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, llegan las vacaciones y normalmente el dolor de cabeza para las autoridades son los planteles escolares, ya que no hay personal en ese momento. En los últimos años se han logrado algunas estrategias para evitar el vandalismo. Sí, mira, ahorita contamos con un programa que se está implementando por medio de la unidad de vinculación ciudadana y escolar de la SSPM que se llama Vecinos Vigilan Tu Escuela. ¿En qué consiste? Sí, el programa tiene el objetivo de crear lazos de comunicación con la comunidad, con los vecinos que se encuentran en el perímetro escolar de los planteles educativos. La finalidad es disminuir por medio de su apoyo, de su ayuda, los incidentes de vandalismo o de robo que se llegaran a suscitar. Los oficiales visitan a los ciudadanos, realizan una entrevista, se les invita a participar a este programa y una vez que aceptan, obviamente tendrían que ser ciudadanos o vecinos que no van a vacacionar o que no van a salir de la ciudad durante este periodo. Se les da una plática de inducción para que conozcan el tema, en qué va a consistir el programa. Se les proporciona los números de emergencia 066 y 089, números de teléfonos comunitarios de los distritos policíacos, que son 11 en este municipio. Se forman grupos de vigilancia por medio de los ciudadanos y por parte de la operatividad policial se realizan recorridos periódicos en los planteles educativos en apoyo a los oficiales de vinculación ciudadana, quienes mantendrán constante comunicación con los ciudadanos por cualquier incidente que se pudiera presentar. Normalmente la autoridad solicita a los vecinos estar pendientes, comunicarse en caso de cualquier irregularidad, que en este caso es prácticamente la misma invitación pero de una forma más estructurada. Así es, estamos conformando comités. Hemos venido trabajando con las comunidades, impulsando el modelo de policía de proximidad que ha venido impulsando nuestro presidente municipal, el doctor Jorge Astiazaran Orsí y nuestro encargado de despacho, el señor José Luis López Medina. Esto es para obtener mayor participación ciudadana. Conformamos los comités. Entonces, estos vecinos tienen comunicación directa por medio de los teléfonos comunitarios y cualquier incidente o persona que ellos vean que se encuentran merodeando el área o algún ruido en el interior de los planteles educativos, tengan el acceso y tengan esta comunicación a la mano para una respuesta pronta por medio de la operatividad policial. ¿Cuál ha sido la respuesta de los vecinos? Ha sido muy buena. Fíjate que hemos llevado a cabo otros programas que van apegados a disminuir la incidencia delictiva y hemos tenido muy buena participación. Hemos visto que la ciudadanía aquí en Tijuana cada día se integra más a la participación, a ser partícipe de estos programas que traemos para prevenir el delito. Bueno, pues estaremos pendientes, esperando por supuesto que las vacaciones sean con saldo blanco, que no haya afectaciones a los planteles escolares. Y nada más recuérdanos, cualquier incidente, si eres un vecino que no forma parte de esos comités o que no fue visitado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Marcar inmediatamente a los números de emergencia 066-089, denuncia anónima. Muchísimas gracias por tu visita. Muchas gracias a usted. Buenas tardes, es Yelkin Beatriz Cámez Zapodaca, jefa de la Unidad de Vinculación Ciudadana y Escolar de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana.